El pasado viernes el Centro de Investigaciones para la Comunicación 5 presentó el proyecto 5starter.org, una plataforma de financiación colectiva creada para buscar financiamiento a medios de comunicación o proyectos independientes e innovadores en el campo de la comunicación. Y para conversar sobre este proyecto están con nosotros Violeta Delgado, gerente de Proyectos de 5, y Julio López, periodista de Onda Local. Buena Violeta, hola Julio, ¿cómo estamos? Veamos antes sí un video promocional relacionado a Onda Local. Se me olvidó. Listo. Nos quedan más... No. No te rías. Acción. Hola, somos el equipo de Onda Local, un medio de comunicación que lleva 17 años de existir. Resistimos con el propósito de darle voz a la gente de todos los municipios de Nicaragua. Además de ser un programa de radio, nos convertimos en un medio multiplataforma. Nuestras noticias se difunden en variedad de formatos en nuestro sitio web y redes sociales. Priorizamos la participación ciudadana de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas. Hacemos noticias sobre la falta de acceso al agua, mejora de caminos, seguridad en los barrios, violencia contra las mujeres, es decir, cualquier problema que afecte al municipio. Seguimos esta mañana en Onda Local. Yo quisiera profundizar sobre el tema de seguridad ciudadana. Eso prácticamente es un tema prioritario en todos los municipios. Hablamos de estos temas en cadenas radiales de más de 20 emisoras locales. Algunas instituciones públicas se han molestado por cuestionarlas. Como consecuencia, nos han agredido en coberturas y hasta nos echaron de una radio por presiones políticas. Han intentado callarnos, pero nada nos detiene. Hoy queremos hacerte la invitación a que te unas a nuestra campaña de recaudación de fondos para garantizar nuestras coberturas periodísticas en las zonas más alejadas de Nicaragua. Queremos continuar haciendo periodismo independiente en favor de la comunidad. Nuestro desafío más grande es el económico. Nos quedan más historias que contar y vos podés colaborar. Entra al sitio web 5starter.org y busca la campaña Onda Local, el poder de la palabra. Con tu aporte, defenderás al periodismo independiente. En tiempos donde informar a la población es un desafío. Violeta, ustedes están iniciando este proyecto innovador para apoyos a los medios independientes con esta campaña relacionada principalmente con Onda Local. Contanos cómo surge la idea de crear esta plataforma llamada 5starter.org. Bueno, efectivamente una de las diferentes causas o motivaciones es las grandes limitaciones que tienen medios de comunicación independientes para obtener recursos para su funcionamiento. A lo largo de los últimos años hemos visto el cierre de espacios de comunicación, la cooptación de espacios de comunicación que han sido prácticamente obligados a la autocensura para poder optar a la pauta publicitaria, la negación del Estado a pautar con medios de comunicación que puedan tener una posición crítica de la gestión gubernamental e incluso tenemos que decirlo, pues el temor de la empresa privada a pautar en medios de comunicación que tienen una posición crítica para no poner en riesgo su vínculo, su relación con el gobierno. Y obviamente ante un escenario como este, quien pierde es la ciudadanía, quien pierde es la democracia, quien pierde es el país. Y muchos de nosotros decimos, pero bueno, es algo que no nos incumbe, claro que nos incumbe. Cuando nos violan un derecho humano lo primero que uno dice, voy a ir a una radio y de repente te das cuenta, ¿a qué radio voy a ir si nadie me va a recibir? O sea, voy a ir a un periódico a decir de esto y te vas a dar cuenta, pero ¿a qué periódico voy a ir? ¿Qué periódico va a tener el valor de hacer pública una denuncia? Obviamente todavía existen medios de comunicación independientes, pero que con uñas y dientes están sobreviviendo. Y nosotros creemos que es responsabilidad de todos y todas garantizar que estos medios subsistan. De manera que creamos una plataforma que se llama 5 Starter, en donde cualquier ciudadano, cualquier persona de dentro o fuera de Nicaragua puede donar a cualquiera de los medios que se sumen a la plataforma a través de la cuenta que se indica en cada una de las campañas. Y más adelante vamos a hablar de la campaña de Onda Local, pero me gustaría que nos explicara a los periodistas y a la audiencia cómo funciona este tipo de donaciones. Es decir, si alguien está interesado en apoyar, por ejemplo, el periodismo independiente que hace Onda Local, ¿qué debe hacer el sitio web? Que es un, por ejemplo, el periodismo de Onda Local, que es fabuloso, pues los muchachos, las muchachas, este equipo llega hasta las últimas comunidades, es la voz de campesinos, campesinas, niños, niñas, mujeres, desde las regiones autónomas hasta el río San Juan, ¿me entiendes? Bueno, en primer lugar, entrar a nuestra plataforma, ahí puedes identificar cuál de los programas o campañas, se dice campaña, pues, pero cuál de los medios de comunicación que tienen ahí un video promocional, están dispuestos a apoyar, luego hay diferentes formas de hacerlo, algunos de estos medios han colocado cuentas de banco, ¿verdad?, de sus directores o de su institución en donde se puede depositar dinero directamente, y la otra forma es hacerlo a través de una pasarela de pago, que se denomina Paisa, que es como Paypal, o sea, una de esas pasarelas internacionales. Con esa pasarela de pago vos creas una cuenta, ahí están las indicaciones de cómo hacerlo, y a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, a la que tenemos acceso ahora casi todo el mundo, porque ahora una gran parte de los empleados formales, probablemente no el sector informal de la economía, pero una gran parte del empleo informal recibe sus salarios a través de cuentas de banco, y tienen acceso a sus tarjetas de débito, pueden crear una cuenta y a partir de esa cuenta donar desde un dólar hasta el monto máximo que se pueda donar. Lo importante es que contribuyamos, o sea, que no esperemos hasta que nos demos cuenta que ya no hay voces en donde ir a hacer una denuncia, en donde ir a decir esto está pasando. Y ustedes estaban ya, Julio, lamentablemente casi al punto de llegar a ese extremo, que era de cerrar un medio que, como explicaba Violeta, es fundamental e importante para Nicaragua, porque ustedes son la voz de las comunidades rurales, de regiones alejadas del país, donde en algunos casos no tienen presencia en los grandes medios que se publican y que se transmiten en Managua. ¿Con qué proyecto ustedes están participando en esta plataforma de 5starter.org? Gracias, Carlos. Antes que todo, esta iniciativa del Centro de Investigaciones para la Comunicación 5 es oportuna por el contexto que vive el periodismo independiente en nuestro país. Como conocemos, aquí hay publicidad cero de parte de las instituciones del Estado hacia este tipo de medios y la publicidad de las empresas privadas es casi inexistente. Por lo cual, esta plataforma de recaudación de fondos o de crossfunding, como se le conoce en algunos países, es oportuna en la búsqueda de nuevas formas de financiamiento para los medios de comunicación independientes. En este sentido, Onda Local se ha propuesto una meta de recaudar 5 mil dólares, más que todo para la renovación de los equipos del programa que son necesarios para continuar produciendo historias periodísticas a profundidad con el carácter que tiene el programa Onda Local, que como bien han señalado, son historias locales que retratan lo que está sucediendo a nivel nacional. Pero es importante además que la audiencia entienda que hacer periodismo independiente y hacer periodismo de calidad, que es el periodismo que caracteriza a Onda Local, es costoso. Es decir, enviar a un periodista, trasladarlo hasta un punto específico del país, en este caso puede ser el Caribe, la Segovia o aquellas zonas alejadas donde ustedes van, dejar a ese periodista que se pueda mover, que investigue una historia, cuesta mucho. Y los medios de comunicación en Nicaragua, los medios independientes en Nicaragua, cada vez menos cuentan con recursos para garantizarle a la población esas historias que son las grandes historias que les ayudan a ellos a tomar decisiones. Efectivamente, es un trabajo que tiene un alto costo, no solamente en términos presupuestarios, también en las consecuencias que tiene este tipo de periodismo para el país, que es censurado por el Estado, que recibe muchas agresiones físicas, descrédito por parte de las instituciones del Estado, que tiene la intención de callar este tipo de periodismo. Pero sí, el costo que tiene el programa de producción es elevado, porque movernos hasta el último rincón del país, porque Onda Local se caracteriza por eso, por no hacer periodismo solamente en Managua, sino apostar a ir a los territorios para conocer la dinámica, la vida de la población en estas zonas más alejadas del país. El tema del crowdfunding, como lo ha mencionado Julio, como se conocen estas iniciativas en inglés, se ha desarrollado ya en otros países, principalmente en Estados Unidos, en Europa. América Latina está comenzando también a meterse a este asunto. ¿Qué es lo que ustedes conocen? ¿Cómo se ha desarrollado esto? ¿Y qué eficiente ha sido para los medios de comunicación independientes que quieren obtener dinero sin compromiso de grandes empresas o de gobierno? Bueno, varias cosas. Efectivamente, existen otras plataformas de crowdfunding, o sea, otras plataformas en donde estos medios podrían subir sus campañas y llamar a la ciudadanía a que aporte ahí, pero tienen algunas limitaciones que no tiene esta plataforma. Por ejemplo, que esas plataformas tienen un tiempo específico, o sea, te permiten que tengas ahí que recaude fondos para lo que vos necesitas hacer por 15 días o 10 días. Si en 15 días o 10 días no recaudaste el monto, por ejemplo, los 5 mil dólares que los compañeros de Onda Local necesitan, la campaña desaparece y no se les entrega absolutamente nada. En este caso, absolutamente cada centavo que se recoja va a ir a la cuenta de Onda Local. O sea, y no tiene límites, puede estar ahí el tiempo que Onda Local necesite para recaudar esos fondos. Por otro lado, esperamos que pequeñas radios comunitarias, pequeñas radios locales, que les cuesta sobrevivir, bueno, yo creo que así se imaginan cómo, puedan también acceder a la plataforma, subir ahí sus campañas, que la gente de su comunidad diga yo quiero que Radio Darío de León continúe funcionando, yo voy a donar a través de la plataforma con mi tarjetita de débito, 100 Córdobas, 5 dólares, 150 Córdobas para que funcione. O sea, yo creo que la idea, como te decía, es esa. O sea, en otros países evidentemente hemos visto que hasta ganadores de Oscar han hecho o candidatos al Oscar han logrado hacer sus proyectos con fondos a partir de donaciones y aquí esperamos de que esta plataforma contribuya, como te decía, a llamar a la ciudadanía a que es una responsabilidad de todos. Carlos, yo solamente quisiera hacer un llamado a la gente que nos está viendo a que pierda el miedito que nos da de usar la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Yo entiendo que en nuestro país todavía no tenemos la cultura de hacer pagos en línea, pero quiero que sepan que la plataforma es segura, tiene un certificado de seguridad que le permite saber que no va a haber problemas al ingresar los datos de su tarjeta. Y si la plataforma Paisa, si prefiere esa vía de pago, le va a pedir que se registre. Es un poquito más de tiempo, pero les agradeceríamos que pudieran inscribirse y hacer el pago por esta vía. Como dice Julio, precisamente nos costó mucho lograr que Paisa nos reconociera, porque generalmente estas plataformas son para actividades comerciales. Entonces, lograrla convencer de que prestara su infraestructura para una campaña de recaudación no comercial, fue un gran esfuerzo. Y además que tuvimos que pasar por varios meses por un proceso de evaluación, de revisión de cuentas, o sea, precisamente por eso, porque ellos se comprometen a que cualquier donante, ya sea de alguien que tenga una tarjeta del Banco de Taiwán, o sea, de cualquier donante va a poder hacerlo, porque ellos son los que se comprometen, así como PayPal, como Amazon, como cualquier otra de estas plataformas internacionales a garantizar que el dinero, o sea, que el medio con el que se contribuye no va a ser sujeto de ninguno. Y las personas que quieran donar, apoyar el periodismo de estos proyectos que ustedes están impulsando y quieren mantenerse en la confidencialidad, ¿lo pueden hacer? Totalmente. Bueno, hay dos condiciones. Uno, que precisamente en este caso ellos van a poder hacer la donación, o sea, es totalmente confidencial. Nosotros vamos a recibir, evidentemente, quién hizo el depósito y el monto y la campaña para la que está aportando. Los medios de comunicación van a firmar un acta de compromiso en donde a la entrega de los fondos tienen que comprometerse a la rendición de cuentas con sus donantes. O sea, cada grupo de donantes va a recibir un informe de cómo se usó el dinero, ya sea un dólar, dos dólares, cinco dólares, o sea, el monto que hayan donado, cómo se usó, en qué se gastó, porque uno de los pilares del crowdfunding es la confianza de los donantes, aunque sean 50 centavos que doné, son 50 centavos que dejaste de usar para la lonchera de tu hijo, pues, y te lo sacaste de la bolsa o de la tarjeta para darlo, en este caso, para esta causa. Había hace poco publicado, bueno, hace algunos años, y que volvió a salir en las redes sociales un comentario bastante interesante de un analista, periodista y abogado colombiano de apellido Restrepo que contaba una historia que decía que en la antigua Yugoslavia, que estaba en guerra, bombardeada, asediada, cuando un editor publicaba, tenía el tiempo y los recursos para publicar un periódico, la gente corría a comprar ese periódico y que ese periódico para mucha gente era más importante que el pan, porque era la única forma que tenían para mantenerse informados. Es importante que la audiencia entienda que con un dólar que donen, al periodismo independiente están haciendo un gran trabajo por la democracia. Yo quiero decir que en este momento todavía contamos con medios de comunicación independientes, pero no es una condición que va a continuar existiendo por arte de magia. O sea, cuando ya no puedan, estos medios van a ser como han venido cerrando. O sea, hace unos años nunca nos imaginábamos que teníamos seis canales de televisión independientes con noticieros diferentes y ahora prácticamente tenemos dos canales, tres canales, no sé, y los otros seis, siete y cada vez más. Hay un tubopólio controlado por la familia Ortega y Angel Rosal. Exactamente, y se va avanzando. O sea, y en la medida que pase el tiempo y no hagamos nada, no contribuyamos a que estos medios continúen existiendo, evidentemente, cuando querramos ir a poner la denuncia porque llegó la policía y nos abrió la casa a golpes porque se llevaron a mi hijo sin ninguna justificación por cualquier cosa, no va a haber ningún medio ni ningún lugar en donde hacer público lo que queremos. O cosas como de la vida diaria, que la calle no está reparada, que hay abuso de poder de determinados funcionarios. O sea, para eso son los medios de comunicación independientes y para eso necesitamos que todos contribuyamos a que continúen existiendo. Y para que también se mantenga el pluralismo, perdón, en las voces, en los medios de comunicación y no solo estar escuchando a una persona al mediodía en una pantalla dictando lo que ella considera que son hechos alternativos. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Julio, por estar con nosotros en el programa. Esperamos que esta noche ponga su campaña. Ahí va a estar también y confidencial. Entonces es 5starter.org. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!